Berlín, un día después de que el gobierno adoptara drásticas limitaciones al libre desplazamiento. Las calles se vaciaron aún más y casi todo el comercio está cerrado. El mensaje de la canciller alemana fue escuchado. Angela Merkel también permanece en cuarentena en su hogar porque tuvo contacto con un infectado. Ahora gobierna desde allí por teléfono y videoconferencia. Sin ella, su gabinete se reunió este lunes en Berlín y se decidió ir en ayuda de las empresas con miles de millones de euros. El proyecto será aprobado esta semana por ambas cámaras del Parlamento en una sesión urgente esta semana. Haremos todo lo posible para evitar que esta crisis ponga en peligro la atención de la salud de nuestros ciudadanos o los procesos económicos de este país. Los 156.000 millones son necesarios porque es evidente que la disminución de la producción económica significará también menores ingresos fiscales. 156.000 millones de euros representan más del 40% de todo el presupuesto anual del gobierno federal. Un plan de rescate sin precedentes en la historia de posguerra de Alemania y un tercio de los fondos irá a los pequeños empresarios y a los autónomos. Gastaremos hasta 50.000 millones de euros para evitar que quiebren las empresas pequeñas, los autónomos que ejercen un oficio, los comerciantes, libreros, taxistas, bares, cines, músicos y artistas y tantos otros en Alemania. Debemos asegurar su existencia. Sin embargo, se espera que haya muchas quiebras y se dispare el desempleo. Por eso, el gobierno también planea estatizar empresas si fuera necesario.